Con una mano en la frente y otra en el pecho A ti me tienes pensando donde andará La mente me da más vueltas que un remolino Y el pecho casi me dice que no venderá Entre la mente y el pecho me están matando Me están llenando de piedras el corazón Siento una llama muy dentro que quema mi alma Y mal me apriesta la pura desolacedor No sé, no sé si pensando voy a morirme Tampoco sé si llorando pueda vivir Si sé que poco a poquito se está cansando Mi pecho y también mi alma de resistir No sé, no sé si pensando voy a morirme Tampoco sé si llorando pueda vivir Si sé que poco a poquito se está cansando Mi pecho y también mi alma de resistir Mi pecho y también mi alma de resistir Mi pecho y también mi alma de resistir Mi pecho y también mi alma de resistir